Música Para bailar, gozarlo, disfrutarlo, y llegar a un hino social, hoy nos acompañan mis bailados, la vano de los aceiteros, por allá nos vemos el día del 6 de diciembre, allá en la colonia Caracol, así señores, estamos llegando con la producción completa, nuestro famoso mapper, el huevón, la vano de la rumbera, hoy de corazón con nosotros, vamos a iniciar sabroso, señoras y señores, ¡es ahora el calor! ¡Inice! ¡Una guarrachita sabrosa! ¡La guarrachita de la marihuana esta noche! ¡Ajá! ¡Y se la van a los estirreros del Álvaro! ¡San Pedro a los solos! Hoy nos acompaña el huevo, el Hugo, el Daniel, el Bení, la vano de los Claudios, y los carros lejos. ¡Y se la van a los estirreros del Álvaro! ¡Parece un beso! ¡Un saludo para Caín! ¡Y los negros de Tola, sí señores! ¡La banda de Proyecto Zonidero, ya con nosotros! ¡Y los negros de Tola, sí! ¡Y se la van a los estirreros del Álvaro! ¡Nos ha saludo a la Irvin, y yo, ¡Nos ha saludo la buena de la cama! ¡Una chan! ¡Se la van a los estirreros! ¡Se llama su titula la guarrachita de la marihuana esta noche! ¡Hoy nos acompaña el Chicharón! Esta noche ya presenta el parcero Víctor, la mano del local, y dice que se abra sabrosa la rueda para bailar y gozar, hoy nos acompaña Karencino Guerra, la mano de las chicas, la mano de los rudos de la pasada, bailar y gozar, y dice para los amos de la noche, hoy nos acompaña la mano a San Juanico para Jornalos, y poncha la mano, y se me hace un placer con la rueda de los bucholes, esta noche mis señores, la mano de los hichos, vayan puertas grandes, sí señor, ¡Echale sabor! ¡Echale sabor! ¡Echale sabor! ¡Echale sabor! ¡Echale sabor! Vamos a bailar esta noche, dice para Lucina Mesa, esta noche ya nos acompaña Shhifú López, y esta noche ya nos acompaña Jornalos, y esta noche ya nos acompaña... Esta noche el bueno, ¡Echale sabor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!